Un fatal accidente de tránsito se registró en la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga a la altura del corregimiento de La Fortuna debido a la colisión entre un vehículo de carga pesada y un motociclista, donde este último resultó sin vida. Presenta un accidente en la vía La Fortuna-Bucaramanga, en el kilómetro 8, donde colisiona una motocicleta y un camión tipo furgón, donde el furgón iba hacia la ciudad de Barranca Bermeja y el motociclista venía al sentido de Barranca Bermeja-Bucaramanga. La moto invade el carril del camión en el cual choca o impacta sufriendo el deceso o la pérdida de la vida del motociclista en el lugar. La hipótesis que maneja la seccional de tránsito y transporte del departamento de Santander es que el hombre que se movilizaba en la motocicleta invadió el carril del otro vehículo, sin embargo, los hechos son materia de investigación. La hipótesis es la invasión del carril por parte del motociclista hacia el conductor del camión. El motociclista que fallece en la vía todavía se desconoce su identidad. Se recomienda a todos los usuarios de la vía, sobre todo a los motociclistas, que no ingeran bebidas embriagantes cuando vayan a conducir. No excedan los límites de velocidad. No hagan maniobras peligrosas en las vías nacionales y en las vías de aquí de Santander. Respeten las señales de tránsito y por favor en este día no conduzcan, vuelvo y repito, en estado de embriaguez. La Policía de Tránsito está muy pendiente para hacer los controles en cada uno de los puestos de control en las jurisdicciones del departamento de Santander. La Policía de Carretera reitera el llamado a la tolerancia, a no conducir en estado de embriaguez y a reducir el exceso de velocidad para evitar siniestros en las vías.